Todo cambió si hoy estamos aquí se lo debemos a él si hemos podido caminar hasta aquí se lo debemos a él Sus palabras fueron cuando le preguntaron restaurarás el reino o volverás tu gloria a la tierra prometida Pondrás el rey aquí él le dice no señor pero recibiréis poder